El actor Kevin Spacey reapareció en su cuenta de Twitter con un video titulado Let me be Frank, señalando que sabe qué es lo que la gente quiere, Spacey. Asegura que la gente intentó separarlo del personaje Frank Underwood de la serie House of Cards pero hay una unión muy poderosa. Les conté mis oscuros secretos y les mostré lo que la gente es capaz de hacer. Los impacté, con mi honestidad, pero principalmente los desafié y los hice pensar, y confiaron en mí, cuando sabían que no debían hacerlo, declaró. Frank aseguró que no ha terminado, pese a lo que la gente dice. Me quieren de vuelta, por supuesto que algunos creen todo y esperan que confiese todo, mueren porque yo diga que todo es verdad y reciba lo que merezco. No sería fácil, declaró. El personaje también cuestiona que no creerían todo, sin evidencias o hechos. Puedo prometerles esto, si no pague el precio por las cosas que ambos sabemos, de lo que sí hice, ciertamente. No pagaré el precio por las cosas que no hice, declaró. Underwood señala que en ninguna ocasión ha seguido las reglas. Nunca lo hizo y eso le encantó a los demás. Frank asegura que pese a todo, pese a estar muerto, se siente bien y su confianza crece día con día, confiando que después se sepa la verdad pero, nadie lo vio morir. Let me be frank https 2. barra barra t.co barra o cvgs x 6 x b z kevin spacey, arroba kevin spacey, December 24, 2018 para la sexta temporada de House of Cards, el personaje de Frank Underwood murió, debido a que en la realidad, el actor Kevin Spacey fue acusado por acosar a varias personas. Gracias por ver el video.